Deje todo y ven, esta noche juntos vamos a volar Volumen a cien, prende el fuego ahora vive y suéltalo Se moverán diez mil siluetas bajo la luz Pero nadie va a importarme si aquí estás tú Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Libre entre tus brazos, hechizada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Qué tentación, tú me espías y yo siento tu actitud Ay, qué sensación, desespero y tú con esa lentitud Se moverán diez mil siluetas bajo la luz Pero nadie va a importarme tan solo tú Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Libre entre tus brazos, hechizada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Ven y tómalo, no diré que no Si tan solo importas tú Si te moras hoy, nunca entenderás Lo que puedo hacerte yo Ven y tómalo, no diré que no Si tan solo importas tú Si te moras hoy, nunca entenderás Lo que puedo hacerte yo Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Libre entre tus brazos, hechizada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Bailes conmigo hoy Bailes conmigo hoy Cambio mi plan, vuelvo a comenzar Del dolor me logré curar Mi boca dice jamás Mis ojos no lloran más No soy aquella que un día fui De mis errores aprendí Por fin dejé de callar Hoy vas a oírme gritar Ya, nada tengo que perder No, oh, oh Ya, nada tengo que perder No, oh, oh De las cenizas renací Y salvé mi corazón Soy feliz, feliz, feliz Sin tu amor Oh, oh, oh Sin tu amor Oh, oh, oh Yeah Sienté las piedras alrededor Alrededor Recuperé todo mi valor En mi valor Fui inocente y perdí Cada guerra vencí Crucé a través de la soledad La soledad Y vi al color de la realidad La realidad El vacío quedé Y solo me levanté Y solo me levanté Ya, nada tengo que perder No, oh, oh Ya, nada tengo que perder No, oh, oh De las cenizas renací Y salvé mi corazón Soy feliz, feliz, feliz Feliz Sin tu amor Todo está cambiando Ya jamás voy a volver aquí Yo a tu vida Descubro cómo soy La que soy de hoy En adelante pasará Conmigo pasará Yo, nada tengo que perder No, oh, oh Yo, nada tengo que perder Oh, oh, oh De las cenizas renací Y salvé mi corazón Soy feliz Soy feliz 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 Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Ya sin tu amor Tú estabas presente siempre en mi mente Solo para jugar No quería enamorarte más No quería enamorarte más Cambié de repente y no supe quererte Y es como tuve que en verdad Yo debía enamorarme más Yo debía enamorarme más Y hoy tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves te necesito ya Tú me faltas Como faltas tú Tú me faltas Ahora sé que eres porque yo quiero Tú me faltas Como faltas, faltas tú Tú me faltas Ahora sé que eres porque yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Bás, es con ella, yo pude ser ella ¿Cómo te he dejado pasar? Yo debía haber luchado igual, yo debía haber luchado igual Si aún no es tan tarde, ¿qué ganas de encontrarte? Dime que podemos soñar, si contigo existe un buen final Solo a ti te quiero hasta el final Y hoy tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves te necesito Tú me faltas, como faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú me faltas, como faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves te necesito ya Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú me faltas, como faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú me faltas, como faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Lunes me mandas flores, martes me das excusas, miércoles luna y mar Jueves el sol se nubla, viernes tu dueña soy, sábado que sola estoy, desapareces otra vez Tú me extrañas, ¿qué pretendes? ¿o será que yo voy a perderte? ¿Es que me quieres o ya no? Ya dímelo, ya dímelo Eres tú, no sé, lluvia en el cristal, oh, durmiendo el cuello Eres tú, mañana, no quiero llorar por una semana Eres tú para mí cuando caigo sin red Eres tú para mí cuando muero, te sé Eres tú, no sé, si yo jamás cambié Lunes la vida das, martes la lucha sigue, miércoles tú te vas Jueves perdón me pides, y en esa ilusión, sábado que confusión Desaparezco yo esta vez Tú me extrañas, ¿qué pretendes? ¿o será que yo voy a perderte? ¿Es que me quieres o ya no? Ya dímelo, ya dímelo Eres tú, no sé, lluvia en el cristal, oh, durmiendo el cuello Eres tú, mañana, no quiero llorar por una semana Eres tú para mí cuando caigo sin red Eres tú para mí cuando muero, te sé Eres tú, no sé, si yo jamás cambié Eres tú, eres tú, eres tú Es tan extraño quererte cuando me haces mal, también me haces bien Es tan extraño quererte si de tu amor soy un rey ¿A dónde voy? Ya dímelo Ya dímelo Eres tú, no sé, lluvia en el cristal, oh, durmiendo el cuello Eres tú, eres tú, mañana, no quiero llorar por una semana Eres tú para mí cuando caigo sin red Eres tú para mí cuando muero, te sé Eres tú, eres tú, no sé, no sé, si yo jamás cambié Eres tú, no sé, no sé, no sé, si yo jamás cambié Soñar, imaginando que vas a volver Pero no pasar la noche ilusionándome Confiar que con el tiempo todo estará bien Y encañada, que mal, vivo traicionándome La soledad es tan difícil de aguantar La verdad es tan difícil de escuchar Pero sé que de la nube hay que bajar Porque es tiempo ya Llegó la hora de mirar lo que mi corazón no ve Poner delante la razón, crecer de golpe y aprender Me dice que te quiera, mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle al corazón que ya no hable por mi No más basta de jugar con mi querer Por favor, será mejor dejar a un lado que te ame La soledad es tan difícil de aguantar La verdad es tan difícil de escuchar Pero sé que de la nube hay que bajar Porque es tiempo ya Llegó la hora de mirar lo que mi corazón no ve Poner delante la razón, crecer de golpe y aprender Me dice que te quiera, mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle al corazón que ya no hable por mi Que ya no hable por mi Que allí ganó, que parirá De aquí así, no puedo más Voy a medir mi voluntad Mi voluntad Ya es hora Me dice que te quiera, más no puedo seguir ciega Me dice que te quiera, mas no puedo seguir ciega Abre por mi Que ya no hable por mi Abre por mi Abre por mi No, no hable 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 por mi